Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar No lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye Muy buenas simmers y bienvenidos a este tutorial de cómo poner tu música personalizada en los Sims 4 Mucha gente sabe el truco que hay en los Sims, tanto en los Sims 1 como en los Sims 2 como en los Sims 3 Y ahora también en los Sims 4 y es un truquito muy fácil, hay una carpeta donde puedes meter la música Y reproducirla en tu juego por si la música de los Sims no te gusta o cualquier cosa Bien, yo tengo aquí una carpeta que he creado con música, bueno en verdad son dos Una que pone música de los Sims y música variada Y bueno pues la música de los Sims son canciones de los anteriores juegos de los Sims que me ha gustado Y que yo fui recopilando y bueno pues aquí tengo las canciones de las tres sagas anteriores O de las tres partes anteriores que me gustaron Por ejemplo aquí está Lara, la otra princesa que es de los Sims 2 O bueno pues también tenemos Little Talks que es de los Sims 3 Bueno pues un poquito quiero también dar ese toque de letra Sims en mi juego de los Sims Y bueno pues es muy sencillo, vale Vamos a irnos, vamos a copiar, vale Vamos a copiar, copiar Luego nos vamos a ir a mis documentos A Electronic Arts A los Sims 4 Nos vamos a ir a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Donde está a Custom Music Y aquí yo lo voy a meter por ejemplo en clásica, vale Porque la música clásica no me gusta Y veis aquí pone carpeta está vacía Pues aquí lo voy a pegar, vale Vamos a pegar aquí estas canciones Y también voy a coger la música normal, vale Copiar y me voy a ir a Pop, vale También vamos a irnos a mis documentos Electronic Arts, a los Sims 4 y Custom Music Ahora me voy a ir a Pop Lo podéis poner donde queráis, vale No hay un, un, una carpeta destinada Lo podéis poner en Sims Retro o Romance o Pop O Electrónica o Clásica, los Blues o Alternative Vale, ya lo ponéis donde queréis Vale, ahora vamos a ver Cómo está en el juego Y cómo podemos quitar las canciones que no nos gustan Y poner las que no nos gustan Bien, bueno, pues ahora que estamos dentro del juego Vale, voy a irme a Opciones Opciones del juego Vale, voy a irme a Música Y aquí en Música voy a ir A donde lo tenía, vamos a ver Vamos a ver, vamos a irnos primero a Pop Vale, que es aquí donde tengo canciones Y aquí pues tengo las canciones que hay dentro del juego Y por ejemplo, esta Si me gusta Esta No me gusta, pues la voy a deseleccionar Vamos a ver ahí cuál es Tampoco me gusta, pues aquí Aquí Esta si me gusta Believe in Love También me gusta Y bueno, pues así vamos seleccionando las canciones Que nos gustan Simplemente le quitamos la palomilla y ya está Vamos a irnos a Música clásica Vale Y veamos que era donde tenía yo la música metida Vamos a quitar esta 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 Y esta Y estos Pues son canciones que yo habré metido Si Si, aquí está la música ¿Veis? Aquí están las canciones De los Sims 3 ¿Vale? O de los Sims La carpeta de los Sims Así que bueno chicos Pues espero haberos ayudado a como Introducir música en vuestro juego de los Sims Podéis Meter toda la música que queráis Cuando tus Sims reproduzcan en el En el equipo de música Esa emisora se oirá La música que habéis metido dentro del juego Esto no causa ningún error ¿Vale? Es algo que siempre ponen en todos los juegos En los Sims 2 por ejemplo fue Se podía hacer tanto con Música Como con canales de televisión Así que bueno chicos Aquí me voy a dejar este tutorial de hoy Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por seguirme Por comentarla Por darle like Soy AdelitoSin01 Me despido de todos vosotros Hasta otra Música 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 Música